A dichas subvenciones pueden concurrir los clubes y secciones deportivas de Andalucía inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas a la fecha de la publicación de la convocatoria de subvenciones y que tengan programas incluidos en el último plan de deporte en edad escolar de Andalucía publicado o que se hayan participado en competiciones oficiales del Deporte Base. El concepto subvencionable debe de ser la adquisición de material deportivo. Se podrá subvencionar un máximo de 6.000 euros por beneficiario. El plazo para solicitar esta subvención finalizará el día 3 de octubre, 15 días naturales desde el día siguiente a su publicación en el BOJA. La presentación y complementación tiene que hacerse exclusivamente de forma electrónica. Primer paso será complementar en la solicitud en la página web de la Junta los datos y necesidades. En caso de alcanzar la condición de beneficiarios deberán aportar la documentación. Gracias. Gracias.